Legisladores de la oposición en el Congreso Nacional expresaron este miércoles su rechazo a que se apruebe el proyecto de ley de fideicomiso público, al indicar que el mismo permitirá actuar de espaldas a la ley de compras y contrataciones. Los diputados Tobías Crespo y Omar Fernández aseguraron que el partido al que pertenecen es el más interesado en que se apruebe una ley de fideicomiso, pues según manifestó Crespo, con punta a Catalina, se trató de entregar a un tercero. No es más que un mecanismo que este gobierno, que es una monarquía, una élite oligarca, que desde el gobierno está entregando lo público, y yo no sé por qué, porque se supone que a un gobierno se le elige para administrar la cosa pública, no para que la regale y la seda un tercero. Recordamos que estamos totalmente de acuerdo con que existe el proyecto de ley de fideicomiso público, pero tenemos algunas observaciones, muy puntuales, como por ejemplo, el artículo 4, en su numeral 7, define la figura de la fiduciaria, y la fiduciaria en este numeral habla de que será una fiduciaria exclusivamente de capital estatal, no le pone nombre y apellido, pero estamos hablando de la fiduciaria del Banco de Reservas, evidentemente, algo que va en contra del artículo 221 de la Constitución de la República Dominicana. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, desmintió que la modificación a la ley de fideicomiso incumpla con la ley de compras y contrataciones y que se pretenda privatizar. Esta pieza, con esta pieza se pretende hacer una serie de cosas que no, realmente no son las correctas y no son exactas las informaciones que se han dado. Más bien, la ley de fideicomiso público busca reducir sustancialmente el ámbito de la legislación de fideicomiso existente y que se aprobó en la gestión y en el gobierno pasado. Uno de los artículos que más controversia ha causado indica que la actividad empresarial, pública o privada, recibirá el mismo trato legal y se garantiza igualdad de condiciones a la inversión nacional y extranjera, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes. Para The Último Minuto, Diana Carreras.